Oye, por qué estáis diciendo que hay lag tío, por qué estáis diciendo todos que hay lag, voy a mirarlo yo a ver, no sé por qué todo el mundo dice que hay lag, si acabo de mirarlo en el móvil que no hay lag, que se está escuchando perfectamente A ver, hola, qué tal, perfectamente, a ver, hola, qué tal, perfectamente, a ver, hola, qué tal, perfectamente, a ver, hola, qué tal, se escucha perfectamente chicos A ver. ¿Hola? ¿Qué tal? Se escucha perfectamente, chicos. ¿A ver? ¿Hola? Se escucha perfectamente, chicos. A ver. ¿Hola? ¿Qué tal? ¡Mirate como es chino y todo! 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 ¡Mirate!